Hola, ¿cómo estás? Acá estoy en Miami con un calor increíble pero a mí me encanta y salí a caminar y mirá lo que es este lugar a mí me encanta el silencio una brisa y mucho verde wow me encanta este lugar estoy en la parte norte de Miami Beach esta zona se llama Normandie es una isla y me dijeron que le dicen también Little Argentina porque hay muchos argentinos por acá de hecho recién me crucé con un señor que salía con el mate por acá cerca acá está la Buenos Aires Bakery donde puedes encontrar absolutamente todo es como ir al chino de la vuelta bueno, tenés desde alfajores, yerba facturas lo que se te ocurra así que digamos que los argentinos que hay muchos que viven acá no deben extrañar nada porque está hay de todo de todo así que bueno quería compartir un poquito de estos días aquí en Miami una escapada del frío porque a mí no me gusta el frío así que bueno les mando un abrazo con calor y sol desde Miami hasta luego chau chau Gracias por ver el video.